Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, feliz yo, feliz tú, feliz soy, feliz hoy, y aquí estoy. Dice aquí en Instagram, estamos avisando a tus seguidores, gracias, vamos a esperar a que se conecten. Facebook igual. Les había ya comentado que íbamos a hacer dos en vivos a la semana, uno el lunes para ver cómo estamos, platicar, etcétera, y otro el día de hoy para platicar de un tema. Entonces, pues, lo prometido es deuda. Me quito ahí. Ahí no se ha conectado nadie en Facebook, no lo puedo creer. O sea, dar un, o algo hice mal yo, ¿no? Supuestamente sí estoy bien. Ah, ya. Ok, gracias, mi vivi. Ya llegó a la primera. Me da mucho gusto. Sé que hay gente que es nueva y que nueva que lleva relativamente poquito tiempo. Me encantaría también que me compartas de qué quieres que hable en estos miércoles de conciencia. Y también temas que ya te he pedido en otras ocasiones para, ahí me quedo rara en la boca, para mi Instagram, para los, no es cierto, para los podcasts. Ya, centrada, para los podcasts. Me encanta que me des temas porque me ayuda a desarrollar y a resolver dudas. Entonces, te decía, estuve pensando qué tema tratar primero y me surgió el de qué es la metafísica. Yo sé que muchos de ustedes, muchas gracias, llevan ya tiempo trabajando conmigo. Pero vámonos, vamos a empezar desde el principio, para los que llevan poquito tiempo. Y para los que ya llevamos más tiempo, siempre se puede ir más profundo, siempre se puede confirmar. Y aquí estamos. Entonces, ¿qué es la metafísica? Porque muchas personas se les ha dicho que la metafísica es una secta que es contra la religión, que te van a quitar tu dinero, etcétera. Y no hay nada más lejano de la realidad. Me causa gracia como temas que igual no entendemos porque no son tan fácilmente comprobables. Nos asusten tanto, ¿no? Como puede ser la energía, como puede ser los pensamientos, las emociones. Y justamente eso es lo que es metafísico. Meta quiere decir más allá. Meta, metafísica, más allá de lo físico. Todo, absolutamente todo, es energía. Imagínate que estando en clases con adolescentes, me decían, es que la energía no existe. Y me da una ternura porque les decía, dije yo, bueno, agarren sus dos manitas, frotenlas. No, pero más duro. Ok, sientes el calor, sí, eso es energía. Nosotros somos energía, todo es energía. Todo tiene vida, todo vibra. Todo tiene una frecuencia vibratoria. Entonces, ¿qué estudia la física? La física estudia lo que nuestros cinco sentidos pueden percibir. ¿Ok? Lo que puedo medir, lo que puedo tocar, lo que puedo sentir, lo que puedo escuchar, ¿no? Cuánto pesa, cuánto mide, de dónde hago. Eso estudia la física. ¿Qué estudia la metafísica? Lo que no se puede medir, justamente lo que no se puede medir a través de los cinco sentidos. Pero no quiere decir que no exista. Qué interesante, ¿no? Entonces, justamente es el estudio de los pensamientos, de las emociones, las sensaciones, la intuición. Esto que podemos decir me late o no me late, que hasta gracia nos da porque decimos, no sé, pero lo siento. Y hasta decimos en las entrañas como que eso, me late o no me late. Estás en lo correcto. Y viene inscrito con nosotros y es esto que podemos percibir y no es con los cinco sentidos, no podemos explicar, pero tenemos una certeza, ¿sabes? Y puede ser desde, me meto en este trabajo o en este negocio o no, o puede ser, esta persona me gusta o no. Y yo creo que todos hemos sentido eso, de que nos presentan a alguien y dicen, pues mucho gusto, pero como que hay algo que no me gustó. Y no lo puedes decir, no sabes qué es porque no conoces a esa persona. Y por el otro lado, gente que conocemos y decimos, wow, o sea, parece que la conozco de toda la vida. Me encantó. Estamos percibiendo su estado mental, imagínate. Si nosotros viéramos, hay partículas que estamos constantemente intercambiando con el ambiente, con lo que nos rodea. Por eso, por ejemplo, cuando nos encerraron, qué locura, ¿verdad? Suena tan lejano. Lo que más daño hizo en un momento dado fue la soledad. El estar en un lugar sin poder relacionarme con más personas. Esta psicosis, ¿no? De no le des la mano, no le des un beso, no te abraces. Cuando es justamente lo que nos da energía. ¿Cuántas veces una persona nos dice, espérate, espérate, no te vayas con mi abrazo. Dame mi abrazo. Y sabemos, por ejemplo, en el mundo físico, en el mundo metafísico, que se requiere nuestro cuerpo, también se alimenta y se alimenta de impresiones. ¿Ok? Entonces, podemos ver gente que nos dice, no, no me gusta que me toquen. Y obviamente, si el cuerpo pudiera hablar, diría, no lo escuche. A mí me encanta. O sea, la piel, por ejemplo, ¿no? Un abrazo, te digo, una caricia. Entonces, cuando estuvimos separados y que no había ese alimento, junto con el miedo y la incertidumbre y todo, ¡fum! Bajan las defensas. Y, claro, sabemos que las defensas físicas están en el timo, en esta glándula que tenemos a la altura del pecho. Pero las defensas metafísicas tienen que ver con este intercambio. Entonces, cuando tú le das un abrazo a tu abuelita, a tu abuelito, tú estás compartiendo estas defensas, me explico, que tienes tú. Yo sé que suena bien loco. Y como no lo podemos ver, como estamos hablando de la física cuántica, estamos hablando de las partículas más pequeñas, pero sí lo podemos sentir. Y hay gente que abraza, ¿así? O gente que se resiste, que piensa, no, no, yo nada más a mi familia o a la gente que conozco, ¿no? ¿Cómo voy a andar abrazando? Y por el otro lado, hay gente que abrazamos y que es así como, ¡ay, qué rico! ¿No? Como un abrazo de oso, un abrazo que nos hace sentir súper bien y cobijados con el amor. Entonces, imagínate de qué estamos hablando. De todo ese mundo que no se puede pesar, que no se puede medir, que no puede ser comprobado, pero por el otro lado, se ha estudiado y se ha estudiado durante mucho tiempo. Y el día de hoy somos sumamente afortunados de tener tanta información a nuestro alcance, de poder estudiar, de poder entrenarnos, de tener resuelto nuestra principal necesidad, que sería el comer, por ejemplo, o sea, piensa en esto. Nuestros antepasados, ¿no? Nuestros, ¿qué te digo? Tatara, 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 abuelos, tenían que salir, cazar, comían cada tercer día, si tenían suerte y se comían obviamente a todo el animal, nada de que a mí no me gusta el hígado, no, hombre, pues es lo que hay. Y el día de hoy, pues tenemos un alacena, un refrigerador, en el cual podemos ir y hay gente, ¿no?, que va cada rato a sacar algo para comer. Entonces, claro, o sea, se han como adormecido, ¿sabes? Teniendo eso ya resuelto, que es maravilloso, tenemos tanta, tanta información como puede ser el que los pensamientos son energía. Y habrá gente que diga, no, son el abstracto. Sí, pero son energía. Y por eso puedo sentir. Y aunque a una persona le preguntemos, ¿cómo estás? Bien, pues sabemos que no, no concuerda, una vez más. Y no sé cómo probarlo, pero sé que no estás bien. Podemos creer que es una intuición, pero imagina, es algo que todos tenemos y que es nuestra esencia. Porque lo que son los pensamientos, las emociones, las sensaciones, todo esto es una frecuencia vibratoria más alta. Y lo que es el cuerpo, lo que es esta parte física, es una frecuencia vibratoria más baja, más densa. Pero el día de hoy sabemos que el 99.99% de la materia es espacio vacío y que es luz. Y entonces es como regresar a la esencia. Lo que es la espiritualidad se apropió, se le concedió, se le encargó a la religión. Y la espiritualidad es lo que somos, es nuestra esencia. Somos espíritus viviendo una experiencia humana. No somos humanos tratando de alcanzar una experiencia espiritual. Entonces, cuando lo vemos al revés, pues somos de origen metafísico, más allá de lo físico. Y entramos, ¿no? A través del alma, del espíritu en un cuerpo. ¡Pum! Y entonces ya estoy aquí, ya estoy en el mundo de la forma. Y entonces sí se pueden medir, ¿no? Mis palpitaciones, mi presión, mi tal, mi cual. ¿Han visto estos como pulseras que te ponen y que pueden ver tu estado de ánimo? Por ejemplo, la cámara Kirlian, que es una cámara que se inventó en los 70s, que permite tomar la foto del aura. Porque, ¿qué crees? También, anteriormente, había una resistencia a creer en esos cuerpos electromagnéticos. O sea, una vez más, era como Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Entonces, ¿qué veo? Veo el cuerpo. Pero, bueno, imagínense, si estamos hablando hace, ¿qué? 200 años, pues no podían estudiar un cuerpo tomando un cuerpo de un muerto, por decir, porque pues era como un pecado. y ha ido avanzando poco a poco. Por ejemplo, un doctor no podía escultar a una mujer porque otra vez estaba prohibido, ¿no? Y era como por muy, muy por encimita. Y de repente, pues ya tenemos un conocimiento del cuerpo maravilloso. Y ha habido un avance tecnológico y un avance científico que han metido una camarita por el cuerpo, por todos lados y ya vemos todo el funcionamiento de los riñones, del corazón, de los pulmones, de la sangre, de cuá, todo esto, padrísimo, maravilloso. Y pensábamos, es lo único. ¿Por qué? Porque lo que creíamos que era real era lo que podíamos tocar, lo que podíamos percibir a través de nuestros cinco sentidos. Y de repente viene como esta, transformación. Yo digo que es esta develación donde nos dicen la espiritualidad no tiene que ver con nada de aquí, me explico. No hay quien diga, yo lo represento, yo tengo la verdad absoluta. Cada uno de nosotros tiene esa presencia individualizada, esa conexión con la fuente. Tienes este cuerpo, esta oportunidad, pero es temporal y la ciencia dice, la energía no se crea ni se destruye, nada más se transforma. Entonces, con el cuerpo, ¿qué sucede? Se queda aquí, se lo comen los gusanos, dicen, polvo eres y en polvo te convertirás. pero nos tratarán como si y ya, eso es todo. Ahora sí que tan, tan, se acabó. ¿Se acuerdan de una película llamada Línea Mortal? Yo les recomiendo, creo que hace muchísimo hicieron una, la de los ochenta, noventas, yo creo que es por ahí, no sé. El otro día platicamos y me dijeron con quién era, ayúdenme, con Southern Line, según yo, y la otra chica se me va. Creo que es la de Pretty Woman y son médicos que como buenos científicos no creen en la vida después de la muerte y entonces hacen, se llevan a una muerte clínica. Como son médicos, saben cómo hacerlo y cómo regresar. Julia Roberts, gracias. Híjole, aunque es acá película y Hollywood es muy cercana a la realidad. y ven ellos siendo estos científicos como sí hay, o sea, el cuerpo queda aquí, pero ¿qué pasa con el alma? Que rara vez, olvide que le hagamos caso, nos acordamos de ella. ¿Qué pasa con el espíritu? No, pues ese menos. ¿cuántos de nosotros eso piensa en su alma? Como, como esta parte de mí que me acompaña todo el tiempo en la cual puedo reposar y que sabe que no soy esto y que me ha acompañado en todas las diferentes vidas en las que he estado? imagínate y entonces como no se puede medir, como no se puede comprobar una cuestión de fe pero una fe ciega y buscando como un representante como si no fuese suficiente que nosotros nos quisiéramos conectar y que requeríamos alguien que nos guiara, alguien que nos conectara también y fíjate justamente la era de Pisces y la era de Jesús pues se identifica con un pez y en esa Kevin Bacon es el hijo de este cuate según yo Sodorland ¿no? ah ya se me fue el avión a ver regresenme por favor por leer lo de la película bueno yo decía tu alma que te ha acompañado siempre y que tiene toda la información nosotros no entramos en contacto con ella ya me acordé Jesús representa y las eras son cada dos mil años más o menos ahora no es como la primavera que entra el 19 de marzo o sino como son ciclos más largos pues tarda más en en kid sutherland ves si yo me acordaba entonces la era de Pisces nos decía que iba a haber un salvador que iba a llegar el elegido y nos iba a salvar si es Kevin Bacon y Julia Roberts ok y pues bueno hay gente que cree que sí hay gente que cree que no va no pasa nada y ahora se habla de la era de Acuario yo me acuerdo cuando era chiquita muy chiquita había esta canción de Acuarios no sé si se acuerdan y era como la era como hippie ¿no? ahí en los 60 70 así muy psicodélica son los tres gracias mi mi bro entonces la era de Acuario imagínense amigos qué emoción nos dice no es un salvador no es alguien especial que viene ¿por qué? porque porque tú lo tienes porque así donde aquí donde está el timo esta glándula que tiene el sistema inmunológico no el sistema de defensas está el corazón ahí y en el corazón está también la conexión con la fuente con nuestra esencia por un lado estamos conectados a la tierra y por el otro lado estamos conectados a esa fuente a esa esencia que nos dice no requieres no necesitas de que venga alguien porque ya está en ti y entonces claro el día de hoy la metafísica la espiritualidad van de la mano y ya está habiendo un despertar porque hay mucha información y es nada más hablando en el idioma moderno es elegir qué contenido quiero consumir no nos parece maravilloso porque por un lado está todo lo mundano no todo Miguel Ruiz de los cuatro acuerdos le llama el mitote me encanta el mitote y Osho le llama como el mercado y es como pues eso el cotidiano hay las noticias y el miedo y la serie y la tele y el chisme y el juicio y el pero también hay muchísima información para conectar con el ser y aquí ya es una cuestión de elección y te decía de esta cámara que es maravillosa que toma la foto del aura wow entonces resulta que pues gente que desde son puras jaladas esto es una piedra es una flor es un animal y ya imagínate se creía que los animales no tenían emociones el día de hoy sabemos que claro se muere el amo y ahí está no está enfermo y ahí está las flores te traen una flor y te la regala alguien que no te gusta y la flor lo siente o no tienes mano no una buena mano y lo siente la flor y resulta que con esta cámara pum por primera vez en el mundo occidental se ve el aura se comprueba aquello de lo que los chinos llevaban cinco años hablando cinco años cinco mil años hablando y no nada más eso imagínate qué belleza qué orden que tiene los mismos colores que el arco iris y en el mismo orden o sea evidentemente esto es un cosmos hay un orden dice Einstein Dios no juega a los dados real entonces esta cámara toma la foto de la energía de este cuerpo electromagnético que es el aura ¿no? en nosotros y entonces dicen ah pues sí y a través de esto nosotros podemos sentirlo es lo que te digo y no nada más porque alguien está enfrente de mí sino simplemente yo pienso algo y pum me llega esta sensación de si es para mí o no es para mí pero habíamos estado tan desconectados y ahora imagínate tú o sea hijo de ver el otro día estoy en mi clase de pilates y antes de empezar todas están con su celular esperando ¿no? que llegue el instructor con su celular y yo pensaba ¿y antes qué hacíamos? esta distracción que son pues que es la pantalla porque es igual que nuestro pensamiento que nuestra mente imagínate nada más anteriormente para que captáramos la atención se sostenía más o menos o sea la atención estaba sostenida más o menos 20 minutos estoy hablando 80 el día de hoy son 7 segundos entonces claro es una velocidad un vértigo corriendo para quién sabe dónde para quién sabe qué y no poniendo atención y digo atención en el buen sentido sabes dónde está mi atención en mí en lo metafísico en cómo me siento hay como esta broma ¿no? de mí misma ¿cómo me siento? sé quién aquí levante la mano hace altos en el transcurso del día paras para ver cómo estás creo que más bien era como pues me siento mal ¿qué tienes? no sé pero estoy no sé y claro no sabíamos y tenía que ver con toda la información que estábamos recibiendo porque es tan rápido que en la cuenta me doy y tomando en cuenta que lo más valioso que tengo además del tiempo ya dijimos que esto es temporal es mi atención y a mí me emociona de sobremanera que tú estés aquí que yo esté aquí que cada vez haya más gente que tenga este interés ¿sabes? porque no somos personas que vivimos en la montaña que hemos renunciado a no, no, no somos personas que trabajamos vamos venimos estamos en el mitote como dirían en el mercado pero estamos conscientes por lo menos intentando y buscando ¿sabes? ¿cómo puedo ser mejor ser? porque somos seres humanos pero somos más seres que humanos y si te das cuenta como que por la misma manipulación ni esto se pone poco interés son bien vistas o importantes muchas cosas antes de ser una buena persona y muchas veces una buena persona se confundía con una persona tonta o ingenua ¿no? porque porque es leal porque es honesta porque tiene valores y velo es algo que podemos si queremos desarrollar nosotros porque los valores que nos fomentan tienen que ver más con la apariencia ¿no? ten tal cosa ve a tal lugar ojo qué rico tener qué rico ir qué rico todo pero recordando y eso es lo que la metafísica nos invita esto que está más allá de lo físico esto que no nada más también soy sino lo que en realidad soy ¿sabes? porque nadie puede entrar en mi mente y cambiar un pensamiento algo que cancelado 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 me estuviese dando miedo o preocupación o alterándome y que una persona dijera es que no puedo dejar de pensar en eso nadie se puede meter ahí amiga amigo ahorita te ayudo y pum se mete y ¿no? desconecta o cambia la conexión no no se puede no se puede no lo puede hacer a bien más pero sí lo puedo hacer yo ¿no te parece fantástico? como me pueden obligar a hacer algo que yo no quiera afirmar algo que yo no quiera a decir algo que yo no quiero pero nadie me puede obligar a pensar algo que yo no quiero y ni hablar de las emociones ¿por qué? porque no entramos en contacto con ellas porque no podíamos reconocer realmente porque probablemente estaba muy enojada pero después de pegar y de gritar y de tal terminaba llorando y realmente lo que había detrás era mucha tristeza o viceversa una persona que estaba llora y llora y de repente empieza a recordar se enchila y se enoja entonces claro si yo no pongo mi atención ahí si yo no reflexiono si yo no tomo acción no hay medicina no hay tratamiento no hay vacuna no hay ¿se acuerdan en Matrix que le ponían aquí y ya aprendía a pelear y aprendía quién sabe qué tantas cosas ok puedo aprender sí claro que puedo aprender pero sin esfuerzo no hay crecimiento y ese esfuerzo si te das cuenta la misma modernidad y esto de que sí el tiempo está pasando muy rápido nos están mandando a hacer menos esfuerzos no te esfuerces esfuerces para qué yo te llevo la comida yo te llevo el entretenimiento o sea no sé la gente iba al teatro la gente iba al cine la gente no y ahora es de no hombre ahí tienes cuantas plataformas y puedes ver lo que quieras íbamos a restaurantes hacíamos cafeterías salíamos a comer un elote unos tacos no hombre quédate en tu casa yo te los llevo ves lo que es como quitar el esfuerzo el esfuerzo quieres hacer ejercicio o no hay unos que te pones y tú quieres estar en forma y ya quieres este comer sano no para qué te tomas estas este pastillas y y sale toda la grasa en la orina eso de risa de risa loca entonces la meta física amigas amigos es lo que nos invita a ir más allá a recordar que si está en mí que yo soy la única el único que piensa en mi mente que solamente yo puedo hacer ese esa reprogramación ese trabajo que me va a costar un esfuerzo si claro por supuesto y si quiero aprender un idioma o si quiero aprender un un deporte me va a costar esto me va a costar represento un esfuerzo si claro y hacer contacto con nuestras emociones y hacer contacto con la energía que hay en la habilidad que tenemos de dar amor imagínate que tanto miedo dará daba eso el amor que se ha promovido tanto el miedo con las mismas historias repetidas y repetidas ¿no? y muy poquito espacio para promover el bien y ¿por qué? porque el bien no vende vende más el miedo y aquí me gustaría comentarte la película de Monsters Inc ¿se acuerdan? donde los monstruos que tenían las puertas de los cuartos de los niños del mundo de los monstruos iban al mundo nuestro ¿no? los humanos y salían del clóset asustaban a los niños tenían unos contenedores donde los gritos el miedo lo capturaban llegaban a su ciudad y era energía ¿ok? porque todo es energía amigos amigas todo es energía y al final accidentalmente se dan cuenta que con la risa genera mucha más energía moraleja el miedo paraliza el miedo entorpece el miedo nos desconecta de lo que realmente somos el amor el amor nos recuerda nos conecta con nuestra esencia ahora ¿cuál era la situación aquí? que se creía que el amor era un amor más como de codependencia un amor romántico un amor como nosotros lo conocemos si me tratas bien te quiero si no no o cuándo tal condicional y estamos hablando del amor de Dios del amor divino del amor incondicional y de eso estamos hechos imagínate entonces claro metafísicamente hablando somos luz somos energía somos divinidad somos bienestar somos abundancia somos una maravilla y al entrar en un cuerpo puede haber o sea porque no se garantiza que haya esa conexión es una la conexión sí que se reconozca esa conexión ¿por qué? porque hay el libre albedrío entonces eso es por la razón que venimos una y otra vez para conocer reconocer eso que somos es realmente emocionante y es un trabajo individual y créeme que es mucho más fácil cuando estamos en la energía que estar en el opuesto que es el miedo y que no es nuestra energía y yo sé que puede sonar como el club de los optimistas o el pensamiento rosita o el pensamiento mágico pendejo o imagínate imagínate ¿por qué? porque no se puede como me paro en la báscula y ver cuántos kilos peso pues no se puede pesar igual el miedo el amor la salud la enfermedad el bienestar el malestar ¿sabes? pero depende de nosotros y por más que nos digan que somos víctimas y que es cuestión de suerte que a unos les ve bien y a otros no tanto todos tenemos la posibilidad y esa es la razón por la que estamos aquí yo llevo muchos años en la metafísica me encanta y a mí me ha dado muchas respuestas y por eso me gusta compartirlo contigo espero pero estoy segura que te quedó más claro qué es la metafísica y como verás nada tiene que ver con que sea una secta o te vaya a quitar tu dinero o quién sabe qué cosas bueno antes de terminar vamos a leer rápido hola rumbo a mi casa que bueno ro hola martita he aprendido a ver la vida de otra manera con tus cursos tienes un talento o varios muchas gracias hola desde houston hola muchas felicidades en esta nueva etapa con nosotros nosotros contigo gracias tema metafísica en los niños ok cómo aplicarlo sí porque fíjate qué bueno que lo mencionas tema puede ser como de angelito de mi guarda de mi dulce analicen la oración y la mayoría si no es que todas están basadas en el miedo entonces a mí me decían mucho por qué no le das cursos a los niños porque mamá es quien programa a los niños entonces si yo le doy el curso a la mamá el niño ya no va a necesitar ser reprogramado porque ya va a estar programado correctamente hablamos de constelación el wow ese tema claro que sí excelente así puedo explicar mejor a mis hijos qué buena onda bonita noche a los presentes y a ti Martiu gracias por tu tiempo con mucho cariño lo saben a mí me parece muy rico poder tener estas reuniones y que como te repito el lunes platiquemos cómo estamos y los miércoles un tema buenas noches gracias por compartir estas maravillosas enseñanzas gracias Blanquita bueno quieren carta porque bueno sin carta un live sin carta pues como verdad oigan mañana voy a hacer un live con Marianita Estrella que me invitó luego se los pongo me encantan tus podcast la forma en cómo lo explicas muchas gracias a mí me encanta hacerlo y compartirlo con ustedes después de tomar el curso mi vida ha sido un despertar gracias 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 a ustedes imagínate qué lindo y cómo la energía cuando está lista pum se encuentra ¿no? de la misma forma que cuando estamos en crisis pum se encuentran o sea y es esta gente que dice cámara no salen y una ya se meten en otra y en otra y como que wow quiero inscribirme a conciencia de salud uno perfecto ya se abrieron las inscripciones de conciencia de salud uno ya están en la página con triple w punto conciencia de salud punto com y hay un precio para la primera vez y si eres repetidor hay otro precio especial ok y también recordarles que el sábado 17 estoy en Mérida con el curso justamente del miedo al éxito Marta recién me conecto mañana te escucho completo soy pati claro que sí hermosa bueno el día de ayer no el lunes nos dijeron esto que siempre hay respuestas el arcángel Ariel sin vacilamiento o duda alguna pregunta en este momento y la respuesta será traída a ti tú sabes en el fondo qué hacer se acuerdan esa fue del lunes y que comentábamos para que me hago guaje claro que yo sé que hago igual no es lo que quiero hacer una vez más regresando al mismo tema yo puedo irme con la finta ¿no? de la apariencia como con la matrix o yo puedo entrenarme entrenar mi mente entrenar mis emociones y salir de la apariencia recordar que mi corazón no fue diseñado para sufrir eso es una falacia bueno vamos a ver también me preguntaban que si va a haber nuevamente un de miedo al éxito en México sí en septiembre bueno vamos a darles las gracias en este ombliguito de semana este día del arcángel Gabriel justamente de la transparencia de la verdad de el mensaje pedimos que nos den el mensaje para este día para esta gran comunidad gracias gracias que belleza la otra era siempre hay respuesta y esta nueva oportunidad como ves el cielo estamos conectados y nos manda mensajes el arcángel sandalfón este es el hermano gemelo de metatrono que miren ahí está el metatrono y dice nunca hay fracasos en la vida solo niveles de armonización qué belleza sí yo siempre he pensado que en unas se gana y que en otras se aprende pero nunca se pierde ven una vez más la energía reciclando dice cada experiencia que vives solo te lleva al siguiente nivel de comprensión es como alcanzar notas cada vez más altas que antes costaban trabajo sin embargo la práctica te ayuda a dominarlas y posteriormente a ver como algo natural lo que grandioso es ahora puedes entender lo que estás viviendo en este momento de tu vida nunca podría llamarse un fracaso no podrías ni sentir temor si te vieras a ti misma como nosotros lo hacemos continúa y piensa hoy he tocado una nota más alta ¿se van que hablamos de la frecuencia de los pensamientos? sé la primera en aplaudir tus logros y aprendizajes cada experiencia que vives es una nueva oportunidad de poner en práctica lo que ya crees dominar o aún estás tratando de entender wow pide al arcángel sandalfón que ayude a envolver con nuevas notas musicales tu relación de pareja cualquiera recuerda que siempre estás componiendo una nueva melodía ay qué bonito nueva oportunidad yo creo que y una y otra vez lo comparto te digo que somos muy afortunadas y afortunados de estar en esta este tiempo de la vida de la época pues porque hay mucha información entonces realmente puedo entrenar mi mente de la misma forma te digo como un deporte como un idioma qué más importante que nuestro bienestar y esto de estar bien no es cuestión de suerte es cuestión de conciencia de estar presentes de elegir correctamente les mando un abrazo muy fuerte muchas muchas gracias a los que se conectaron a los que se van a conectar después los del facebook ahorita los leo ya casi tu cumpleaños saludos como que ya casi erica todavía falta un mes en septiembre espérate por si te digo que siento que va muy rápido este pero lo que sí ya casi es conciencia de salud uno y el 17 en agosto amigos del sudeste voy a estar por allá justamente hablando de el miedo al éxito si te resuena si crees que estás lista listo voy hasta allá vente me va a encantar compartir esta información contigo gracias ay vero preciosa subí una foto que vero encontró y que me compartió de mi mamá cuando era yo chiquita está bien bonita muchas gracias si el último mes de julio me da risa todos los que comparten de julio y ya el julio llega y julio se va y es el julio el cantante bueno agosto en agosto se abre un portal súper importante ya hablaremos de ello después el 8 del 8 del 2024 que también suma 8 que tal y el 8 que es el número de manifestación de abundancia de infinito Virgo igual que yo sí así es mi Valerie ya mañana los Wall Papers sí están hermosísimos mañana acuérdense todos los primeros de mes y también los que están inscritos les mandamos el newsletter si tú no estás inscrita inscrito vete a mi página www.conciencia de salud todas con C inscríbete en el boletín y por supuesto que te lo hacemos llegar mañana creo que ya se mandó hoy a las 8 de la noche sí para que mañana ya tuvieras toda la información agosto mi mes de nacimiento qué pasa con el portal 8 8 de eso vamos a hablar la próxima vez va les mando muchas bendiciones gracias por estar aquí y sí voy a hablar de eso también que les recomiendo hacer en ese portal gracias nos vemos el lunes que tengas un fin de semana maravilloso bye 2 3 2 3 4